...se han hecho y publica las datos... ...de... ...la temperatura en el otoño... ...hemos tenido un otoño que en España se puede considerar como muy cálido... ...ciertamente saben ustedes que hasta metidos en... ...en diciembre prácticamente hemos andado con manga corta... ...curiosamente más lluvioso de la media... ...todavía hay gente que dice que bueno, que la sequía se va a acabar... ...y además es que se va a acabar definitivamente... ...no que se vaya a acabar de este tirón... ...sino que no va a haber más sequía... ...curiosamente los datos a nivel global apuntan a todo lo contrario... ...que nos vamos a tener que ir acostumbrando a estos otoños... ...que se mezclan con el verano... ...saben ustedes que hemos bromeado muchas veces con eso de que... ...en la zona de los perroches... ...la primavera es un preverano y el otoño es un preinvierno... ...bien pues casi casi que tendremos que decir que el otoño es un posverano... ...porque la temperatura no se va a notar tanto... ...va a ser de aquí en adelante los otoños más secos... ...a nivel global en todo el mundo desde que se tiene registros... ...eso es el año 1880... ...ha sido el otoño más cálido... ...el otoño más cálido desde que se tienen registros... ...lógicamente cuando cayó el meteorito que se cargó a los dinosaurios... ...pues hizo más calor... ...pero no se tienen registros del calor que hizo... ...el hielo polar está en mínimos históricos... ...no se ha conocido... ...menos hielo sobre todo en el Ártico... ...pero claro, esto puede ser un ciclo... ...sin ningún tipo de problemas... ...lo mismo es un ciclo que acaba en el Apocalipsis... ...pero puede ser un ciclo... ...como decimos, todavía hay quien cuestiona... ...este tema... ...como decimos, el otoño más cálido... ...desde que se tiene noticias... ...a nivel, a nivel global... ...por lo que respecta a nuestro cachito de mundo... ...pues comentarles que las próximas horas van a ser... ...interesantes en el mal sentido de la palabra... ...hay un refrán árabe que dice... ...que Alate Castillo viviendo en una época interesante... ...a veces el que no haya noticias es una buena noticia... ...hemos hablado en más de una ocasión que... ...cuando se habla del tiempo... ...cuando el tiempo es noticia... ...casi nunca es una buena noticia... ...vamos a tener dos días seguidos de alerta amarilla... ...en la zona de Sierra y Pedroches... ...tanto por viento... ...se pueden alcanzar rachas... ...de hasta 90 kilómetros por hora... ...eso es mucho... ...en otros sitios y más... ...pero 90 kilómetros por hora es mucho... ...y por agua... ...vamos a tener como decimos... ...el jueves y viernes... ...van a ser días muy muy complicados... ...en el sentido del viento... ...lógicamente... ...tengan precaución... ...si tiene una antena... ...una sí que está... ...como decimos en esta zona... ...zangarriana... ...ya van a llegar un poquitín tarde... ...pero para la próxima... ...revisen los vientos bien... ...que estén bien sujetas... ...sobre todo... ...no coloquen cosas en las fachadas y los balcones... ...que puedan caerse... ...que puedan caerse... ...y provocar un accidente... ...es decir... ...tipo macetas, cosas por el estilo... ...como decimos... ...rachas de hasta 90 kilómetros por hora... ...que en algunas de las calles... ...no sólo de Pozo Blanco... ...sino de los pueblos de la zona... ...calles particularmente encajonadas... ...saben ustedes que cuando sopla el viento... ...sopla con mucha fuerza... ...existimos... ...vamos a estar en alerta... ...la alerta es para alertar a la gente... ...no se trata de decir... ...pánico... ...no es alerta... ...es decir... ...ten cuidado... ...va a llover mucho... ...va a hacer mucho viento... ...vamos a tomar precauciones... ...para que no pase nada... ...como decimos... ...si tienen... ...cosas... ...en los balcones... ...en las fachadas... ...susceptibles... ...de caerse... ...de que el viento... ...la suele... ...pues... ...tengan cuidadito... ...en otro orden de cosas... ...si... ...yo particularmente... ...no tendería nada... ...no tendería nada... ...aparte de que... ...de que... ...aparte de viento... ...va a haber agua... ...pero... ...por el viento... ...pueden... ...acabar recogiendo las sábanas... ...en lo alto de Santa Catalina... ...y no me refiero a la torre de la iglesia... ...sino al castillo de Santa Catalina... ...que está en Jaén... ...¿qué nos ha deparado la madrugada?... ...bueno... ...por la madrugada... ...nos ha deparado... ...el progresivo internamiento... ...como ven ustedes... ...de ese gran frente... ...que ya está afectando... ...a... ...a... ...la zona de Galicia... ...Castilla y León... ...como ven... ...ha ido entrando... ...durante toda la madrugada... ...y a media tarde... ...ya lo teníamos... ...en nuestra zona... ...estas dos borrascas... ...son las causantes... ...de este gran frente... ...que como decimos... ...va a afectarnos... ...ya de madrugada... ...empezará... ...a caer muy posiblemente... ...agua... ...en la zona de Sierra... ...y Pedroches... ...como ven... ...isobaras... ...muy juntas... ...vientos de componente... ...oeste... ...o suroeste... ...muy fuertes... ...relacionados con... ...esa... ...gran... ...zona de baja presión... ...es... ...ELSA... ...lo que vamos a tener... ...en las próximas horas... ...en las próximas 48 horas... ...va a ser... ...el paso de esos... ...sucesivos... ...frentes... ...jueves... ...y viernes... ...serán... ...días... ...de lluvia... ...el sábado... ...casi con toda seguridad... ...también lloverá... ...para el domingo... ...debería de pasar... ...este periodo de lluvias... ...estar la cosa... ...bastante más tranquila... ...como decimos... ...esta madrugada... ...ya empezarían... ...las lluvias... ...por la mañana... ...del jueves... ...igual... ...lo mismo por la... ...tarde... ...para el viernes... ...tenemos... ...algunas precipitaciones... ...que pueden ser localmente... ...muy fuertes... ...como decimos... ...para el sábado... ...seguirían muy posiblemente... ...las precipitaciones... ...al menos... ...por la mañana... ...ya para el domingo... ...la situación... ...se iría calmando... ...centrándonos... ...en... ...jueves... ...y viernes... ...cielos cubiertos... ...con precipitaciones... ...generalizadas... ...que pueden ser... ...localmente... ...fuertes... ...y acompañadas... ...de tormenta... ...es decir... ...cielo cubierto... ...lluvia... ...pero... ...en algún momento determinado... ...pueden caer... ...aguaceros... ...muy... ...muy... ...muy localizados... ...pero... ...y si decimos... ...puede caer... ...mucha agua... ...en poco rato... ...eso va a ser... ...tanto el jueves... ...como el viernes... ...en cuanto al viento... ...de suroeste... ...fuerte... ...con rachas... ...muy fuertes... ...sobre todo... ...en zonas altas... ...y sobre todo... ...por la tarde... ...rachas muy fuertes... ...estamos hablando... ...que pueden llegar... ...no quiere decir... ...que vaya a estar todo el rato... ...pero pueden llegar... ...a los 90 kilómetros... ...por hora... ...del... ...suroeste... ...como decimos esos vientos... ...la temperatura... ...va a subir... ...y va a subir sobre todo... ...mucho... ...mucho... ...la temperatura mínima... ...de estos... ...tres grados... ...que hemos tenido... ...estos días... ...tres, cuatro grados... ...de temperatura mínima... ...una noche muy fría... ...vamos a pasar a las... ...a los diez grados... ...va a haber poca diferencia... ...entre la temperatura máxima... ...y la mínima... ...como decimos... ...jueves y viernes... ...día de lluvias... ...estamos... ...en situación... ...en que puede... ...llover mucho localmente... ...y sobre todo... ...cuidado, cuidado... ...con el viento... ...porque puede haber... ...rachas... ...de viento... ...muy fuerte... ...insistimos... ...cuando decimos... ...que hay una alerta... ...de tal hora a tal hora... ...no quiere decir que... ...en ese espacio de tiempo... ...vaya a estar soplando... ...el viento... ...a esa... ...a esa velocidad... ...con esa fuerza... ...decimos que hay posibilidad... ...de que sople... ...con hasta... ...esa fuerza... ...si decimos... ...al pasar por un tramo de carretera... ...tengan cuidado ustedes... ...que por aquí... ...puede cruzar ganado... ...como hay una señal de tráfico... ...eso no quiere decir... ...que es seguro... ...que van a cruzar ganado... ...es decir... ...que existe... ...esa posibilidad... ...como decimos... ...tanto jueves como viernes... ...tenemos esas alertas... ...tanto por lluvia... ...como por viento... ...a ver si llueve... ...llueve... ...porque lo cierto es que la gente... ...está bastante nerviosa... ...con el tema de que... ...de que no llueve... ...de que prácticamente... ...lo único que hace es una llovizna... ...que ni moja el suelo... ...y no es broma... ...muchas veces ni la parte de abajo... ...de los coches que están aparcados... ...se moja... ...parece ser que de este tirón... ...sí... ...por mi parte nada más... ...si les apetece... ...y no tienen nada mejor que hacer... ...nos vemos mañana a la misma hora... ...este es el momento... ...cuídense... ...sean felices... ...si salen el paraguas... ...lo mismo puede ser hasta un estorbo... ...precisamente por ese viento... ...cuídense... ...cuidadito con todo... ...y no me satisfele...